Y es que también se produjo un suceso de violencia, esto en Jutiapa, cuando desconocidos le dieron muerte al ingeniero Misael Armando Cámbara Olivero, de 58 años de edad. Estas son imágenes captadas a eso de las 23 horas. Repito el nombre del ingeniero Misael Armando Cámbara Olivero. Él fue atacado a tiros cuando se conducía en su vehículo 4x4. Al llegar, los bomberos voluntarios verifican que se trata de él y dieron a conocer que era una persona que colaboraba mucho con los bomberos voluntarios, una persona de buen corazón y que desconocen el porqué de este alevoso ataque que le costó la vida. Bueno, y vean ustedes lo que ocurrió ayer en horas de la tarde, precisamente en San Miguel Ixtahuacán. Resulta que un pick-up que era conducido por Jorge Hernández Pérez, de 31 años, se precipitó a un barranco de unos 200 metros. La ardua labor de los bomberos municipales departamentales para rescatar a la persona con vida fue bastante difícil. Pero ahí no finalizó todo. Una persona que se encontraba en la orilla, en calidad de observador, también se fue al barranco. Los bomberos tuvieron doble trabajo para poderlo rescatar. Se trata de Abraham León, de 28 años de edad. Bien dice un dicho, que más ayuda el que no estorba, ya que los bomberos tuvieron doble dificultad para poder rescatar los dos cuerpos. Las personas fueron llevadas a centros asistenciales. Y ahora, de último minuto, tenemos información. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público nuevamente efectúan operativos esta mañana. Esta vez le tocó el turno a la zona 18. Varias colonias son sometidas a operativos con una fuerte presencia policial para tratar de capturar a miembros de maras que operan en el sector, especialmente en lo que se refiere a extorsiones y asesinatos. Por el momento no se ha dado a conocer ya sobre las capturas. Sin embargo, son varias colonias. Entre ellas se encuentran los vados de la colonia El Limón, las ilusiones, San Pedro Ayampuc, también el ingreso a San Pedro Ayampuc. Se están haciendo varios allanamientos. Según se dio a conocer por parte de la Policía Nacional Civil, son un total de 14 allanamientos donde se busca a unas 10 personas implicadas en estos ilícitos.